What's up amigos aquí el Chaparro con un video más para el canal y esta vez estamos con Clash Royale Vamos a ver que cambios hay, ya tiene muchísimo tiempo que no entro y estoy viendo aquí mi primer mazo Es de un globo con el dragón, los esbirros, las flechas, esa es la primera Me acuerdo que eran solo 3 mazos que antes se podían, desde la última vez que he jugado 3 mazos se podían crear Ahora son 5, que en el cuarto y el quinto no tenemos nada, en el tercero es la típica baraja de los choceros Aquí nomás falta el espejo para aventarle chozas y chozas, es la típica baraja con la que subías de rango y todo A ver la número 2 es con el Pequi la bruja Hola, pauso tantito este video para recordarte que puedes suscribirte al canal Gracias Oh con el mago mágico, el arquero mágico, este está bueno Oh y antes no aparecía esto, las animaciones de aquí abajo No, aquí es más fácil, a ver la segunda dice daño de área No es un mago, y yo le estoy diciendo mago, chave, ni tampoco un arquero, dispara una flecha mágica que atraviesa y daña a los enemigos que se interrumpen en el camino de su truco, ella es magia Ok Aquí a ver, vamos a ver, carta potenciadora Carta para potenciar Pescador, carta potenciada El pescador, este lo obtuve ahorita en unos cofres que tenía aquí, aquí abajo, acabo de jugar una partidita, que me dieron un cofre de estos mierdas Pero bueno, este lo acabo de obtener Pero no se ve muy bueno, no se ve muy bueno, tal vez vaya subiendo su nivel y sea más bueno, quién sabe para qué sirva Este no sé cuándo lo obtuve, pero no, no lo he jugado ya, ya lo tengo Último dragón, ajá, dragón necesito Es específico los esbirros, no, los esbirros A ver, daño, 63 de daño, hace daño en área, ok Este tampoco sé que sea, pero este es espíritu sanador Yo siento que alguien jugaba mi partida, porque no he jugado, ya tiene mucho tiempo que no lo juego y Tengo cosas raras aquí, eh Bueno, es lo único que yo sé que no tenía nomás eso Este, si lo tenía, a ver No creo que no lo tenía tampoco, este no, no recuerdo haberlo tenido Pero bueno, a ver, cuál más, cuál más, cuál más El hielo sí, este decía no, pero ya lo tenía, ¿desde cuándo? De hecho es nivel 6 ya A ver, vamos a ver las, aquí las cartas Que son nuevas que yo no conozca, esta no la conozco El taladro este, que es como un taladro Esta como caja, no sé de qué sea El espejo no lo tenemos Tengo ganas de tener al verdugo A ese sí, ya tiene mucho tiempo que tengo ganas, pero nomás no Yo le decía verdulero Esta como bruja Es como una bruja Montacarneros Ala, 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 ala Es como el montacuerco Oh, hace daño Al llegar a la torre A ver, daño Doscientos doce daño Ya nos puede tocar, es legendaria Pues esas son las únicas cartas Estamos en la arena esta En la once, arena once Todo esto ha cambiado mucho No aparecía antes así tampoco Antes no aparecían así las cositas Aquí lo que te dan y Te van dando regalos, todo esto Yo voy en la arena once ahorita Esta es la arena nueve Pero esa no era la arena once antes No era la arena once Bueno Vamos a tratar de llegar ahorita a la arena Doce Si estamos en la arena once Si acabamos de llegar Pero no Dos mil cuatrocientos diecinueve Yo creo que sí Vamos a tratar de llegar A la arena Doce Que aquí Son nuevas cartas No, a ver No sé No sé cuáles cartas sean Pero ya llegando ahí Veremos Mira aquí Te regalan ese El señor con lentes No sé qué sea A ver, vamos a seguir viendo Estos tampoco estaban O creo que sí No me acuerdo De aquí No, no veo nada raro Esta, solo esta Esa carta Y de ahí Nada más Nada raro Este Este Ese es raro También no, no sé Pero no Hay un buen de arenas ya Arena quince La arena quince Esta qué será Quién sabe La bruja Irá una bruja Este Que lleva su pescadito A ver Qué más Qué más Pues nada más Aquí te regalan cosas Una carta legendaria No, o qué es No sé A ver Vamos a ver aquí Qué más Esto qué es Clanes Buscar o crear un clan Vamos a crear un clan ¿No? Crear nuevo Se va a llamar Chaparro Jiti Explorar Vamos a poner El logo de Un fuego Acá bien fachero Vamos a poner Para todo el mundo Internacional Simón Clan creado No puse las reglas Pero pues ahí Vamos a ponerlas luego Este es el clan Por si alguien Se quiere unir O algo ¿Cómo puedo compartir El link Para que se puedan unir? Este es la etiqueta La etiqueta Ahí Copian el número Y se pueden unir Quien sea Para que creemos Un nuevo Acá Chido Ahora vamos a ver De cofres Acá No pone nada Bueno Dice bolsa de oro Este lo acabo de agarrar No hay nada bueno Legendaria La compramos Cuarenta mil No la tengo No va Se pueden comprar Estas cosas También A ver Este que hace Acá como temblor Este parco Una piedra Aquí que hay Este es el clan Que dijimos Desafío De ese creador rápido En Sirta Entrada gratis Gran premio Gran desafío Primer premio Rey nivel 8 Que nivel Que nivel Somos nosotros 7 Somos nivel 7 Pues ya casi A ver A ver Que Vamos a completar Este ¿No? Aquí como Como va siendo Este el pase Aquí antes Creo que no había Del pase No se Pero vamos a echar Una partida Bueno Vamos a jugar Una partida Epicarda Vamos a ver Que tal nos va En esta De las primeras Partidas Que me voy a echar Ya tiene muchísimo Tiempo Que no juego Y vamos a ver Que tal nos va Bueno Le vamos a aventar También una bruja Para que se espante Oh También viene con Globo Pues venimos Con Globo También Tenemos Globo Globo Dragón Que es Onzo Así venimos Con Dragón Él tiene bola De cañón Esa Y pues a ver Que tal nos va Aquí ya agarramos Victoria Uy 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 Aquí vamos a aventarle Esto Que aquí este Pum Y aquí Bueno aquí ya Agarramos Nos defendimos bien Nos defendimos bien Bueno aquí Lo que se viene Es Que le vamos a aventar Esto Y Y unos No Es que Nos aventó eso A ver A ver A ver Cómo vamos a defender A esta bruja Porque Bueno ahí va a quitar vida Si va a quitar vida Un poco de vida Le quitamos Le aventamos Este aquí Y le aventamos Unos murciélagos Ya me estoy poniendo nervioso Porque no sé qué hacer Pero ya le matamos A su bruja Le vamos a llegar Con ese Yo siento que si llegamos Porque aparte Le voy a aventar esto Que ese se vaya Directito Directito Se va Se va directo Y uff Le hicimos un poco de daño A ver Cómo vamos a detener Este mendigo Uff No, 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 no No sé Cómo detener esto Aquí A 88 de vida Nos dejaron nuestra torre Les digo que ya Tiene muchísimo tiempo Ala, ala, ala Que suena Que suena Que suena 56 segundos Ok, ok, ok Aquí Aquí vamos a ver Aquí vamos a ver Cómo nos va Le vamos a aventar esto Ya nos rompió una torre Nosotros vamos por esa torrecita A ver qué tal nos va Vamos por esa mendiga torre Nos avienta la valquiria Vamos a aventarle Con Toño Con Toño Con Toño Con Toño Le reventamos todo eso Todo eso Le reventamos No, no, no Nos va a ganar Nos va a ganar Sí, de lógica Sí, nos va a ganar Nos va a ganar Ala No, ya 16 segundos Ya no llego Empezamos Perdiendo Esta Batalla Pero no me aguito No me aguito Porque es De las primeras partidas Que hemos echado Bueno amigos El pequeño 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 El pequeño Nos ha ganado La partida Y antes de irnos Vamos a abrir unos premios Que tenemos aquí Que me dan A elegir aquí Queremos Estos 50 O estas 50 Que preferimos Este para ver Que tal nos va No, a ver Vamos a checar Lo que hace Y todo Vamos a ocuparlo En una baraja A ver que tal Ok Aquí vamos a ver Que nos sale En este Gran trofeo No sé de cuáles sean Ya, ni sé Pero vamos a ver Que nos sale Ok El trío de mosquetera Ala Nos ha salido Una Vamos a tomar la captura Y Vamos a ver Que tal Nos va con el gigante eléctrico Se llama gigante eléctrico Omitir rayos Que es No sé que sea Pero A lo mejor Es algo Ok Ya el siguiente premio Será esto Que no sé que es Tampoco Pero Pues vamos a reclamar También esto Aquí donde reclamo Cosas Ok Ahí dice Reclamar premio ¿No? Donde reclamo Las cosas ¿Cuáles cosas Me van a dar? Aquí Ok Mil varos Tres gemas Espíritus de hielo Cañón No nos dieron nada bueno Pero Aquí hay otro Otro cofre Tampoco nada bueno A ver ¿Qué más? ¿Otro cofre? No ¿Qué es? Comodín Otro comodín Épico Cinco comodín Ah sí Sí es Más comodín Es ¡Hola! Una carta épica En un cofre de oro Ok Ok 54 comodín ¿Otro cofre de oro? No Pues ¿Cuántos cofres de oro Me están dando? Otra épica Barril Eso Así me gusta Que me den la bienvenida Bien Ok Entonces Siguientes partidas Será esto Esto Pues yo creo que es más fácil De conseguir Las cartas Porque A lo que veo Ya Me eché unas cuantas partiditas Miren Conseguí este cofre gigante A ver ¿Qué nos van a dar? Nos tienen que dar 57 especiales ¿No? El cofre Puede contener Comodines Ok Ahorita ya estamos Ya pusimos a abrir Esos cofres Hubiera puesto Abrir este para mañana Para cuando me durmiera Pasaran las horas Sí 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 Bueno amigos Con esta pareja jugué Si les gusta Copienla Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse al canal Síganme para más Y Hasta la próxima Adiós